Ingrid Coronado comparte la primera foto con su novio. Ingrid Coronado se ha caracterizado por mantener los aspectos de su vida privada lejos del foco público. Durante años, se ha enfocado a sus hijos, por lo que decidió dejar su vida amorosa en segundo plano. Sin embargo, hace unos meses confesó que se estaba dando una nueva oportunidad en el amor y que ya tenía un nuevo novio. Al preguntarle sobre la identidad de su nuevo novio, la conductora se limitó a decir que alguien ya ocupa un lugar en su corazón, no obstante. Además de revelar que su pareja no es una persona del medio y aseguró que no podía dar ni una pista de su relación, pues de lo contrario, sería muy fácil reconocerlo. ¿Sí, hay alguien en mi corazón? No gracias a Dios, no es de la vida artística, pero es muy probable que lo conozcan, aseguró en julio de este año. Este fin de semana, la conductora compartió una serie de imágenes en las que presume de una estancia en la playa. Sin embargo, el detalle que más llamó la atención fue que posa para los ojos de...